La noche del demonio La película se centra en los viajes astrales y en la presencia de una aterradora mujer de negro. Una noche, Patrick soñó que esa mujer lo perseguía por un camino estrecho, y cuando llegó a un punto cerrado, la mujer se lanzó sobre él, agarrándole las piernas tan fuerte al punto de enterrarle las uñas. Cuando se despertó, se sorprendió al ver que realmente tenía varios rasguños en sus piernas. El conjuro Mientras Patrick protagonizaba al famoso investigador paranormal, Ed Warren tenía pesadillas constantes. Veía sombras alrededor de su casa e incluso a veces se desprendía un olor a azufre. Una noche, despertó a las 2.50 de la madrugada con parálisis del sueño y vio sobre él a una figura de negro con ojos rojos que desapareció al instante. La hierba alta Al terminar las grabaciones, Patrick experimentó constantes parálisis del sueño, y en una ocasión vio una enorme sombra en su habitación, por lo que contactó a una medium que le dijo que tenía a un espíritu pegado, y que eso era lo que le estaba atacando espiritualmente. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es la que más te da miedo? A pesar de todos los sucesos paranormales que ha atravesado, Patrick Wilson seguirá actuando y produciendo películas de terror. Yo soy Angie Ponce, ¿a qué asustan? No olvides suscribirte, darle like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21.